Música Estamos próximos a dar inicio a los actos protocolarios de la Copa Tradición Gimnasio Moderno, Gimnasio Campesco Música Música Le damos la bienvenida al equipo del gimnasio campestre. Saludamos a todos los ciber oyentes, un cordial saludo desde los campos del gimnasio moderno. ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, ya va a salir el equipo del campestre. Está saliendo el equipo. Los extintores, la famosa tradición y pues esperamos que el partido se haga un bonito partido y chévere. Los tradicionales. Los tradicionales extintores. Y ahora en segundos. Y ahora en segundos. Y ahora en segundos. ¡Vamos! 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 Ahí vemos en el campo de juego al equipo del gimnasio campestre. Con la camiseta número 3. Felipe Osorio Barjuch. Con la camiseta número 4. Pablo Suárez. Con la número 5. Pablo Cruz Izquierdo. Con la 6. Tomás García. Con la 7. Esteban Julián Araque. Con la camiseta número 8. Pablo Corredor. Con la 9. Con la 9. Santiago Osorio Peralta. Con la número 15. Felipe Jiménez. Con la 16. Simón Jaramillo. Con la 17. Antonio Becerra. Con la 17. También aparece con la 17. También Esteban Abondano. Con la 18. Nicolás Rojas. Con la camiseta 19. Nicolás Niño. Con la 21. Juan Felipe Valencia. Con la 23. Pablo Valencia. Con la 24. Alejandro Posada. Con la 25. Santiago Casas. Con la 28. Eddie Herget. Con la número 30. Santiago Niño. Con la 45. Alejandro Abondano. Con la 64. Gregorio Cruz Izquierdo. Con la 65. Sebastián Rodríguez. Con la 70. Juan Felipe Alarcón. Y con la 79. Samuel Salcedo. Ese es el listado de jugadores del gimnasio campestre de la Copa Tradición 2018. Le damos la bienvenida al equipo del gimnasio moderno. Ahora entra al campo de juego el gimnasio moderno. Bueno. El gimnasio moderno quiere que narco con Rocco. Y la pola derecha Garay. Centra el escalderón y Gato. Por izquierda va a ir en Rocha. Debe como se llama. Va a ir Silva. Abreo. Marín. De 10 va Noguera. Adelante va Lucas. Por izquierda va Pimentel. Y por derecha va... Y así va. Y ahí está la entrada del gimnasio moderno al campo de juego. Señoras y señores. Transmisión en vivo y en directo. Gracias a Streaming Colombia. Y a la oficina de comunicaciones del gimnasio moderno. Ven ustedes dos drones que tenemos en el aire. Esperamos que no vayan a tener un encuentro helicoportado. Ahí tenemos dos drones que están llevándoles a ustedes todas las imágenes. De la mina acordada. Qué lástima. Aló, aló. Es que no me conoce el cosmo. Aló, aló. Aló, aló. Entra la perna arbitral. Aquí estamos. Estabas diciendo la formación. La formación del gimnasio moderno. En de arquero va Rocco. Centrales va Gato y Calderón. Por derecha va Alejandro Rocha. Por izquierda va Nicolás Garay. Volante de contención va Marín. Por el equipo del gimnasio moderno se encuentra... Por izquierda va Silva. Por derecha va Abreo. De 10 va Noguera. Delanteros va Pimentel y Lucas Posada. Estudiantes de quinto de primaria. Vamos a iniciar entonces con el himno del gimnasio campestre. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Señoras y señores, esto va a iniciar y tenemos al arquero Nicolás Lucio en el arco sur de la cancha, representando al gimnasio campestre. Y el arco del moderno va en roco, con el número uno está roco en el arco norte de la cancha de mayores del gimnasio moderno, en el pulmón de Bogotá. Y esto va a iniciar en segundo, señoras y señores, pendientes, porque se va a dar el pitazo inicial del partido. Preparados, queridos oyentes y televidentes, empezó el partido, señoras y señores. ¡Gracias! Bala tiene el campestre, la persigue en Noguera, a Pimentel no puede. La saca el gato, algo que se posaba por ella. La recibe Pablo Valencia. Le da un cabezazo, cabezazo de Pablo, corredor del campestre. Hay un saque de banda La tiene Santiago Osorio Se la había apuntado a corredor Pero ha hecho un rechazo Que va a pegar de Marín Dispara Antonio Becerra Mucha atención Ah no, al contrario Abreo Para Lucas Cabezazo de Osorio Tomás García Y la recupera Abreo Sigue Abreo por la banda Se la saca Y sale Ahora sí La tiene para este saque de banda Santiago Osorio de Campestre Se la pasa a Pablo Cruz Izquierdo La recibe Osorio Y ahora la lleva a Pablo Valencia Por el centro de campo Se le está acercando Noguera Y la va a tener Rocco otra vez Y sale el balón Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Así Y ahora sí Va Lucas, presiona Vanoguera La recible Y va Lucas por el balón Defensa que la saca la carrera 11 No alcanzó a salir a la 11 Un gran pelotazo de Felipe Osorio Defensa del Campestre Sí Y ahora va a sacar Alejandro Rocha El nuevo lateral El nuevo lateral derecho del equipo El Moderno Van por el centro de campo Y hay un contragolpe fuerte ahí Con Antonio Becerra Un golpe muy duro La falta de Marín Una falta de Juan Andrés Marín Del gimnasio Moderno Es una falta táctica la cual es su labor Contra Esteban Araque A cargo de Araque Está este disparo Atención Disparará ¿Qué? Vuelve a atender nuevamente el Moderno Y va a la saca Silva Va Lucas la pelea A Jacobo por el balón Y nuevamente por la banda Con un lanzamiento a favor del Moderno Va Rocha Va a sacar Rocha La pasa a Pimentel No puede Otra vez a que banda Para Rocha La rechazó De cabezazo Juan Felipe Acuña Acuña cabezazo Manoguera Pelota en el aire Marín Cabezazo nuevamente Calderón Va Lucas Se la pasa Noguera Noguera va a poner balón Y una buena sacada de Tomás García En el centro del campo Y falta jugada peligrosa Pierna arriba El mensaje más importante De este partido Es que haya juego limpio Juego limpio en la cancha En este partido Entre dos colegios Hermanos Para pegar Pimentel Pega Noguera Va preparada Agaray La pasa Lucas Una narración muy europea Esta A Lucas Se la pone Abreo Le pega Abreo Y no puede A Marín por el balón La presiona y le gana Hay una lucha ahí Se jalan de las manos En pleno campo La saca Pablo Valencia Se la pasa ahora A Juan Felipe Acuña Y falta Noguera Llega a la narración Carlos Salazar Llega aquí Al micrófono número dos ¿Cómo se están portando Los muchachos? Bueno el comportamiento De las tribunas Está bien Los muchachos alentando A sus respectivos equipos Veo que en este momento El gimnasio campestre Y el gimnasio moderno Están como en igualdad De condiciones Ambos equipos Se están midiendo En este momento Son los primeros minutos Y más adelante Vamos a ir mirando Cómo se desarrolla El partido Los quince primeros minutos Iniciales Son fundamentales Para mirar Cómo están las fuerzas De cada uno de los equipos No pues si nos damos cuenta Que el partido Es un partido De fricción De un juego muy duro En poco pase Y pues por la cantidad De jugadores Que en la mitad De la cancha Y creo que el moderno Con un gol En este momento Daría bueno Un nuevo aire Y pues creo que el partido Pues cambiaría Porque se abren los espacios Saca Rocco Nuestro arquero Del gimnasio moderno Un avance Viene Rocha Por la pelota El capitán Del gimnasio campestre Y un cabezazo Hacia afuera Lateral A favor del gimnasio moderno Una transmisión Para toda la comunidad De los dos colegios Con todo el cariño Desde el gimnasio moderno En vivo Y en directo Para ustedes Dos hombres en el piso En el campo de juego El árbitro Para el partido Para que se atienda Al jugador Del gimnasio moderno Que es el estudiante Posada Lucas Posada Que se estrelló Contra Felipe Osorio Del campestre Si señor Ahí están pidiendo Asistencia Por parte de Johan Nuestro Asistente Físico Nuestro fisioterapeuta Están ahí en el piso Aquí estamos Señoras y señores Llevándoles toda la emoción Del fútbol Gimnasiano Saludo caluroso A todos los estudiantes Del campestre Que están sintonizando Esta señal Llevándoles la emoción Del partido En la narración Tenemos a Carlos Salazar Que nos está dando Una manito Para llevarles a ustedes Toda la emoción Del fútbol Saque lateral A favor del gimnasio moderno Y vuelve a ver Otro saque lateral El estudiante Noguera Estaba Luchando la pelota Con el estudiante Gregorio Cruz Y un papá Recibió Un balonazo fuerte En la cara Tenemos Un avance Del gimnasio moderno Rechaza El Pablo Corredor Pablo Corredor Del gimnasio campestre Tiro al arco Y la pelota sale El arquero Del gimnasio campestre Es el estudiante Lucio Nicolás Lucio Curiosamente Con raíces Del gimnasio moderno Porque él es hijo De un Una persona Que es Lucio Chaustre De la familia Chaustre Que tuvo a casi Todos sus familiares En esta institución Es que los dos colegios Carlos Son hermanos Los amper del moderno Los amper del campestre Somos Los hermanos Con las mismas Los colegios Pueden almorzar En la casa Del arco Puntado Al costado Occidental Saque lateral Saque lateral A favor del gimnasio moderno Va a hacerlo efectivo Corrijo Es un tiro libre Un avance Viene Lucas Posada Y el balón Se Va por la Línea final Saque de meta A cargo Del gimnasio campestre Va a sacar Nicolás Lucio Se toma su tiempo Ubique el balón Despeja Nicolás Lucio Un tiro al centro Del campo Y el estudiante Rocha Del gimnasio moderno Rechaza para un lateral A favor del gimnasio Campestre En este momento Nos damos cuenta Que el partido Está muy cerrado El partido Está más basado En faltas Y en pelotazos Creo que el moderno Debería tocar Lo cual tiene buenos jugadores Como Marín Silva Abreo El propio Noguera Y pues creo que El moderno Juega A lo que ha hecho En la Copa Poli Y en el saludo Creo que Podrá llegar al primer gol Efectivamente Es un juego Trabado En el medio campo No ha habido intervención Por lo pronto De los arqueros Está en posición El jugador Del gimnasio Campestre Para cobrar Un tiro libre Tres hombres En barrera El estudiante Manrique Ubica su barrera Al arquero Del gimnasio Moderno Tiro al arco Va al punto penal Cabezazo Y Anulado Por falta Sobre el arquero Este ha sido Uno de los momentos Más Emocionantes Del partido Porque ha estado Un partido Soso Un partido Lento Si es un partido En el que ellos Se están midiendo Hay que decir Que es el momento Más difícil El tiro cruzado Que va al punto penal Que por suerte No logra impactar Un jugador Del gimnasio Campestre Si lo hubiera hecho Pues posiblemente Hubiera sido gol Rebota la pelota Un rechazo Equivocado De uno de los defensas Del gimnasio Moderno Al que sale Rocco Coge con las dos manos Y en ese momento Un estudiante Del gimnasio Campestre Lo choca Cometiendo falta Hay que recordar Que en el área Chica El arquero Una vez tiene la posición Es intocable Se prepara Se prepara En el área Tampas Y nos cuenta Que la jugada Es capaz de ser Pimentel Con Noguera Y Garay Sirvió Y pues creo que Moderno Debería tocar Más con las bandas Más por la derrocha Que Rocha Jugar muy rápido Y creo que Pimentel También Tiene también Una velocidad Que podría usarse El estudiante Acuña Del gimnasio Campestre La toca en el medio Es un jugador Importante Tiene dominio De balón La pasa Un lateral En el lateral Al capitán Del gimnasio Campestre El estudiante Pablo Valencia La tiene En este momento Sigue el estudiante Juana Juliana Aranque Del gimnasio Campestre Y hay un tiro Lateral Un saque lateral A favor del gimnasio Campestre Nuestra defensa El estudiante Rocha Logra Evacuar Esa pelota Peligrosa Saque lateral Recibe un estudiante Del gimnasio Campestre La tiene el estudiante Tomás García Tomás García La centra La defensa Del gimnasio Moderno Cierra El estudiante Gato Trata de cerrar Y un tiro Al arco Que sale desviado Por fortuna Del gimnasio Campestre De Tomás García Del campestre Tomás García Con toda la fuerza Efectivamente Nuevamente El balón En posesión Del gimnasio Moderno Para un saque De Manrique Rocco Nuestro arquero Saludo caluroso Saludo caluroso Para el Capi Torres Que sigue siempre Nuestras transmisiones En vivo Y en directo Un borbollón En medio Del campo La tiene el gimnasio Moderno Rechazo De Rocha La proyecta La proyecta por el lateral Para Pimentel Pimentel La trata de parar Se le va Se le escapa Ese balón Y el defensa Del gimnasio Campestre Cruz Izquierdo La saca Lateral Un lateral A favor Del gimnasio Corrijo Un tiro De esquina Es un tiro De esquina Señoras y señores Este tiro de esquina Pueda ser efectivo El estudiante Pablo Abreu Un estudiante De octavo grado Se proyecta García Dispara la pelota Y pasa Muy larga Muy larga La pelota Pasa larga Ningún Ningún Estudiante Ningún jugador Entra a proyectar El cabezito Y nos contó Juego Para que Este duque No salió Que Era para el punto Para Lucas Posada O Calderón Pero lastimosamente No se pudo Y se perdió Una oportunidad Muy grande Para el primer gol Del moderno Saque lateral Del estudiante Valencia Del gimnasio Campestre La proyecta Su número 10 Pase al centro La tiene el estudiante García Un cabezazo Del gimnasio Moderno Rechazando Y Pablo Abreu Del gimnasio Moderno Rechaza Una bola Hacia el lateral Lateral que hace efectivo El estudiante Pablo Valencia Del gimnasio Campestre Y nuevamente Un lateral A favor del gimnasio Campestre Este es el tiempo De juego Señoras y señores 16 minutos 50 segundos Del primer tiempo Se proyecta por la banda El gimnasio Campestre Y hay un Balón que sale Por la línea Para un saque de meta Del gimnasio Moderno Rubén Realmente no fue un saque De meta Es una falta Que ha cobrado El árbitro El central Despeja Manrique Un balón desviado Que va Fuera del campo Casi que a la tribuna Del gimnasio Campestre Para que se vuelva Efectivo Un saque lateral A favor del gimnasio Campestre Que lo hace El estudiante Valencia Que es el lateral Por izquierda Que normalmente Ejecuta ese tipo De saques De meta Recordemos que en el fútbol Es común que los laterales Sean quienes ejecutan Los saques De banda Cuando se presentan En este momento El estudiante Juan Felipe Acuña Tiene el balón Y otra vez Un rebote Un rechazo Del gimnasio Moderno Que hace un saque De banda Efectivo Para el gimnasio Campestre Acuña con el balón Se la pasa Nuevamente El estudiante Del gimnasio Moderno Rechaza Y otro saque Lateral Este saque Lateral Lo va a hacer Efectivo El estudiante Rocha El gimnasio Moderno Un balón Que despeja Valencia Del campestre Con su cabeza Y nuevamente Rocha Con el balón Para un saque Lateral Vamos a cambiarte El micro Carlos Para que No tengamos Interferencias En la señal Rocha De cabeza Rechaza Para Lucas Posada Lucas Posada En el medio Del campo El estudiante Haga que Cabecea En este momento Nuevamente Rocha En posición Del balón Un despeje Hacia el medio Del campo Que sale Mal Valencia Rechaza Fuertemente Hacia el campo Del moderno Un balón Por elevación Que cae Al medio Del campo En este momento Posesión Del gimnasio Moderno Marín Marín Que el partido Se está tornando Más de Un partido De chocar Y de pegar Y pues creo Que el moderno Necesita Entrar de eso Ya que tiene Muy buenos jugadores Y ahora esperemos Que el tiro libre Que a Coral Noguera Le llegue bien A los delanteros Para que el moderno Se ponga en ventaja Se ve una buena Proyección Por parte De Pimentel Por el flanco Izquierdo Del gimnasio Moderno Centro Hacia el borde Del área Que rechazan Los estudiantes Del campestre Y lateral A favor Del moderno El estudiante Garay Con el balón Hace efectivo El saque lateral Saque lateral Que va proyectado A Lucas Posada Lucas Posada Y el estudiante Santiago Osorio Rechaza Para un nuevo Lateral Aparentemente Le pegó un estudiante Del gimnasio moderno Pudo ser al estudiante Silva Saca Santiago Osorio Del gimnasio campestre Un balón Y nuevamente Falta Una falta Que va a ser efectiva El estudiante Silva Es un balón Para centrar Al área Para que entre Pimentel Para que entre Posada Hombres altos Y hábiles Un balón Que rebota Y lo tienen En sus manos El arquero Lucio La jugada Está bien Pero Tiene que proyectarla Más hacia el punto penal Menos hacia El arco De manera directa Pablo Abreu Se le pasa Por entre las piernas La tiene el estudiante Becerra Becerra Está manejando El balón Se la pasa Al centro Al capitán De campo Pimentel Pimentel Pierde el balón Nuevamente Silva Para Garay Garay Para Pimentel Y el balón De lateral Lateral Que hará efectivo Garay Lucas Posada Y saque Lo ocupo de jugador Y creo que el moderno Tiene elementos En este momento Una jugada Preconcebida El balón Sigue en juego Vuelve Y la rechaza La defensa Del gimnasio moderno Y nuevamente Un tiro de esquina Se durmió La defensa Del gimnasio moderno Una jugada Preparada Y nadie salió A cortar Al 23 Del campestre Tiro de esquina Valarco Y Manrique Atenaza Ese balón Con las dos manos Saca Por la banda izquierda La banda izquierda Está Lucas Posada Que está Enfrascado En una pelea En un agarrón De camisetas Con el estudiante Del gimnasio Campestre El balón Rechazado Por el gimnasio Moderno Para el centro Lucas Posada Está peleando Ese balón El balón Va al medio En el medio Del campo El estudiante El 10 Del gimnasio Campestre La rechaza Y nuevamente Valencia La saca Lateral Lateral Que es efectivo Para el gimnasio Moderno ¿Si es Valencia? El 10 Ah no Valencia Si Y el 10 Es aquí Felipe Osorio Tiene el balón En sus pies Va a despejar Va a hacer efectivo El tiro libre Tiro libre Centrado Templado Hacia la zona Hacia la zona Derecha Del gimnasio Campestre Y un cabezazo De García El gato Que la envía Al lateral Es un saque De banda De efectivo Para el gimnasio Campestre Lo hace efectivo El estudiante Osorio Osorio Se la pasa Al estudiante Becerra Becerra La pone En el centro Del área El estudiante García Del gimnasio Campestre Tenía el balón Y le hacen falta Y es un tiro Libre A favor del gimnasio Campestre Un tiro peligroso Una falta Peligrosa En el borde Del área Con tarjeta amarilla Por jugada Peligrosa Bueno pues Pues ahora Nos damos cuenta Que el campo Se tiene una oportunidad Para meter gol Creo que la falta De polo Obreo Fue poco inteligente Creo que en la zona En la mitad La cancha Tiene que tener Mucho cuidado Y lo cual Yo creo que En esa jugada Pues era Pues arrinconar Al jugador Y quitar el balón Pero pues Ya lo que fue Fue Y pues creo que Pues ahora El fútbol Debe estar Muy atento En las marcas Ya que Es un tiro Libre Como bastante Peligroso En sus pies El balón Del estudiante Valencia Es un tiro Peligroso Tres hombres En barrera Está Posada Está Noguera Y está Marín Tiro que va al arco Golpea en la barrera Despeje De el gimnasio Campestre Y Rocha Sierra Perfecto Para el lateral Lateral Que será efectivo Por parte De el estudiante Valencia Valencia Para Acuña Acuña Para Valencia Acuña Trata de hacer Un globito Que no le sale bien Y el central Del gimnasio Moderno Pablo Cruz Tiene el balón En este momento Para el lateral Se la pasa Osorio Del gimnasio Campestre Centro Al medio El área Cabezazo Cabezazo De Rocha Pablo Abreu Que no alcanza A coger Ese balón Nuevamente El estudiante Cruz Del campestre El balón Está En una pelea Entre los del campestre Y los del moderno Constante Y lateral Pero era bien merecida Sí, creo que ahí Noguera También se ha joyado Por el juego Y creo que Es porque No le pietaron Una falta Creo que Él fue A cortar De una Cepa Y creo que Noguera Siendo capitán Debería dar ejemplo Y usar Más la cabeza Y calmarse un poco El central Del campestre Osorio Se la pasa A Cruz Y nuevamente Hay Un saque lateral A favor Del gimnasio Moderno La tiene en sus manos El estudiante Pimentel Corrijo Es a favor Del gimnasio Campestre Jugada Que va a ser efectiva Santiago Osorio Número 14 El balón En medio Del campo Se está jugando Por el flanco Derecho Del gimnasio Campestre Y el balón Va Hacia la tribuna La tribuna Alentando Al equipo Del gimnasio Moderno Osorio Va a ser efectivo El saque Santiago Duque El entrenador Del gimnasio Moderno Le hace un gesto A la tribuna O pidiendo Que por favor Se comporten Saque largo Del estudiante Osorio Un saque efectivo Que por poco Logra impactar Uno de los delanteros Del gimnasio Campestre Se descuidó Nuevamente La defensa Estoy viendo Ciertas flaquezas En nuestra defensa Veo que A veces Se duermen En ciertas jugadas Preconcebidas Y no están atentos Al balón Si pues Que lo jugó Salgando Rocha Su mayor virtud Es la velocidad Y la agilidad Pero creo yo Que la defensa Debería estar Mucho más atenta Con los saques De bandas Así largos Porque en una de esas El moderno No se da cuenta Y ya no meten El primer gol El partido Se complica mucho En el gimnasio Campestre Hay en el campo Dos estudiantes Osorio Osorio El número 3 Que es el central Y el lateral Que es el número 14 Santiago Osorio Y Felipe Osorio Saque lateral La tiene Abreu Abreu se la pasa A Noguera Noguera Un pase Que no logra Filtrarle a Primentel Era una acción Importante Un avance posible Para el gimnasio moderno Que desafortunadamente Sale mal Una falta en medio En el medio del campo Que pita el árbitro central Va a separar a Marín Hay un conato De violencia De pelea Ya se jugó El balón En este momento Está en el flanco Izquierdo Por el lado izquierdo Se proyecta Pablo Valencia Pablo Valencia Mete el balón Al centro del área La tiene en este momento García García Que se la pasa A Pimentel Pimentel Que está tratando De organizar el equipo Yo siento que El moderno Está muy echado para atrás Noguera Noguera que Trata de hacer un globito Un globito que sale mal Un rechazo Por parte de Osorio Y una falta Para mí era falta Que el árbitro No pita Sí pues creo que Ahí pues la fuerza Pues fue desmedida Y pues creo que Worsilva se pudo parar Pero pues creo que La pinta se equivocó Bastante Sepita Fuera de lugar A favor del gimnasio Campestre Porque Lucas Posada Se encontraba En posición Adelantada Osorio con el balón Del campestre Se la pasa A Valencia Número 23 Un centro Al Al borde del área En donde estaba El estudiante Abundano Y Un rechazo Efectivo Por parte de García Que va al Tiro de esquina Tiro de esquina Va cerrado Al primer palo Y nuevamente Cabezazo de Rocha Que hace que el balón Salga nuevamente Para un tiro de esquina Estamos muy cerrados El equipo del moderno Se está echando Demasiado para atrás Siento yo Que hay flaquezas En defensa Y que no está Aprovechando ciertos Espacios En la parte delantera Que están dejando Los estudiantes Del gimnasio Campestre Hay unos espacios Importantes Por donde se podría Filtrar Pimentel Por donde se podría Filtrar Noguera Que no se están Utilizando como se debería Si pues yo creo Carlos también Que tiene razón Pues creo que la defensa Está muy concentrada Creo que la defensa Pues tiene Y es gol Del gimnasio Campestre Gol De cabeza En un tiro libre Gol Del gimnasio Campestre Lo estábamos comentando Con Torres La defensa Desorganizada No están Concentrados Dejaron Filtrar un balón Nadie salió A cabecear Y balón Al punto del área El arquero Tampoco salió Y gol A favor Del gimnasio Campestre Un error De defensa Absoluto Carlos que llega En el minuto Treinta y Treinta del partido Del primer tiempo Se reinicia el partido Treinta minutos Del primer tiempo Con gol En este momento Ya vamos El treinta y uno En este momento Lo tiene el balón El estudiante Lucio Que se la pasa Valencia Valencia El lateral Que rechaza Un balón Filtrado Cabeza Del gimnasio Moderno Rechazo Del gimnasio Moderno Nuevamente Un balón Que va Que golpea Al estudiante Araque Y va A un lateral A primero Han pitado Una falta A favor Del gimnasio Campestre Fuego Peligroso Y el árbitro Central Indica Que es un tiro Libre A favor Del gimnasio Campestre No pues Creo yo Que en este momento Pues un cambio Pues un tiempo Pues no sería Mal pensado Creo que yo Yo sacaría Arrocha De pronto Poder Pues pararnos Como más marca Atrás Igual tenemos Velocidad con Hernández Y creo que En la mitad De la cancha Abreo Podría mejorar Pero si no Yo me teoría Pues a no Que era en la mitad De la cancha Y meto Extremo Apolo Gutiérrez Tomás García Del gimnasio Campestre Centra Y Manrique Logra detener Ese balón En dos tiempos Un balón peligroso Vuelve y pasa Lo mismo La defensa Está dejando Muy solo Al arquero Y él Está teniendo Que salir A coger el balón Pero desafortunadamente Si él se llegara A equivocar No tenemos Quien Respalde Al arquero Siento que La defensa Está Un poco Desarticulada Hay un tiro Lateral A favor del gimnasio Campestre Que hizo efectivo El estudiante El estudiante Silva Silva la pasa Al medio del campo En el medio del campo Una falta Que pita el árbitro Falta que se hace En contra del estudiante Derrocha Por parte del estudiante Gregorio Cruz Del gimnasio Campestre Quien entró fuerte Y es un tiro libre A favor del gimnasio Moderno Estamos llevándoles A toda la comunidad Gimnasiana La transmisión De este partido Tan emocionante Aquí desde los Prados Del gimnasio Moderno En vivo Y en directo Para toda nuestra audiencia En Facebook Y a través de nuestra página web www.gimnasiomoderno.edu.co Recuerde Este próximo 19 de octubre Charla de admisiones Para todos los grados escolares Falón al borde del área Que rechaza El gimnasio Campestre Un avance Del gimnasio Campestre Importante El estudiante Becerra Se proyecta por la banda Izquierda Y Falta a favor Del gimnasio Campestre Una falta Que hace el estudiante Noguera Noguera Se está calentando Y se va a ganar La roja Recordemos que ya tiene Amarilla Tito cuéntanos ¿A dónde nos pueden escribir? Pues se pueden poner en contacto Con nosotros Al correo electrónico Comunicaciones Arroba Gimnasio Moderno Punto Edo Punto Y si está en Facebook Pues déjenos su mensaje Ahí Vamos a ver Qué comentarios Tenemos De nuestra Ciber audiencia A esta hora Aquí En esta transmisión Del partido Señoras y señores Desde el gimnasio Moderno Pablo Valencia Va a centrar el balón Va al borde del área Intentan cabecear Los estudiantes Del gimnasio Campestre Y del gimnasio Moderno Sale Está en el borde lateral Y Rocha corta El avance Del gimnasio Campestre Nuevamente Siento floja La defensa En el juego aéreo Si creo yo Carlos Pues que en los jugadores De tiro de esquina Esa que banda El moderno El moderno Debería ser Como más Cuidado Con las marcas Creo que Ya llevamos un gol En contra Por un tiro de esquina Y creo que ahora El moderno Debe ser Ahora Más fuerte De la ocasión Defensa en este momento Pues ya quedamos 1-0 abajo Un rechazo fuerte De Silva Hacia el lateral Derecho del campo En donde Se realizará Un saque de banda A favor del gimnasio Campestre Recuerde que puede Descargar la app Del gimnasio moderno Gratuitamente A través de las plataformas De su sistema operativo Nuevamente Lateral A favor del gimnasio Campestre Un rechazo Del gimnasio moderno Por parte de García Tiene el balón En sus manos El estudiante Santiago Osorio Quien va a ser efectivo El lateral Hace efectivo el lateral El balón pica Al medio del campo En este momento Lo tiene el número 10 Juan Felipe Acuña Juan Felipe Acuña Que filtra el balón Un balón filtrado Al borde Rocco Salvador Una atajada Impresionante De Rocco Un balón a quemarropa Que él Controla en dos tiempos Y por fortuna No fue gol Para el gimnasio moderno La familia Revelo Bravo Nos manda un mensaje Excelente producción de video Camila Gutiérrez Llora Hola Carolina Liebano Gracias por escribir Tus comentarios En el Facebook Live Y Pablo José Quintero Dice Vamos moderno Con Andrea Buitrago Que dice Vamos moderno Osorio El central del gimnasio Camperce Tiene el balón Rechaza un tiro fuerte Que Rocha Cabecea Del gimnasio moderno Y el balón va Lateral Que va a ser efectivo Nuevamente El estudiante Valencia Un saludo especial A todos los ex alumnos Que están siguiendo Esta transmisión En los diferentes puntos Del planeta Creo yo que un cambio Sería muy bueno Yo creo que Marin Está muy solo En esta mitad de campo Yo creo que El moderno Debería De organizarse mejor Mucho más Porque si no Llegará el segundo gol Y ahí si yo creo que Es más compleja La situación Y pues creo que Noguera No está tan claro Como no está siempre Creo que Marin Está tratando De jugar Pues lo que puede Y pues ganar Lo que puede Pero lastimosamente La ayuda de Pablo Obrego Es muy poca Y pues creo que Silva está muy alejado De la mitad de la cancha Lo cual debería estar Más pegado Para que haya un bloque En la mitad de la cancha Más fuerte Y más sólido Efectivamente Vemos que El estudiante Noguera No está preciso En los pases Ya han errado Dos o tres pases Que perfectamente Se había podido Filtrar a la posada Y que no han dado Resultado Un lateral Nuevamente A favor del gimnasio Campestre Hay un cierto dominio Y posesión del balón Del gimnasio Campestre Sobre el gimnasio Moderno Balón al borde Del área Gambeta Del estudiante Araque Araque Que se la pasa Al estudiante Acuña Acuña Dispara el arco Y sale desviado Por encima Del travesaño Por fortuna Pero Se les están dando Ventajas Manrique con el balón Va a hacer efectivo El saque Dos balones en el campo En este momento No se puede jugar Hasta que el árbitro No autorice Ya autorizó El central García Recibe el pase De Rocco García Que se la pasa A Garay Garay Que la Filtra al centro Y un rechazo Del gimnasio Campestre Que va para lateral Lateral Que hace efectivo Garay Nuevamente Lucas en el forcejeo Con el estudiante Cruz Y otro tiro Lateral Otro saque lateral A favor del gimnasio Moderno Noguera Noguera Que pierde el balón En el medio del campo García Que lo tiene La para Y la pierde Con el estudiante Tomás García Del gimnasio Campestre Que se proyecta Por la banda derecha Un centro al medio Y Rocco Nuevamente Se acuesta Sobre su costado Izquierdo Para capturar Ese balón Un balón En el medio del campo La lleva el estudiante Araque Araque Que se la pone A García García Nuevamente Con Acuña Acuña Que pierde el balón Un pase Equivocado Que corta Juan Diego Silva Del gimnasio Campestre Del gimnasio Moderno Perdón Pablo Corredor Corta el pase De Silva Silva nuevamente El árbitro Pita Una falta En el medio del área En el medio del campo En toda la línea Que divide el campo De juego Lo va a hacer efectivo El estudiante Santiago Osorio Santiago Osorio Del gimnasio Campestre Yo creo que en este momento Bueno Debe tener Una calma y orden Porque creo que el capitán No vera No está claro Y pues creo que el equipo Está muy bajo nivel Encuentra la forma De juego Y pues creo que Pues un cambio No sería mal Pues por Lucas Posada Creo que Lucas Pues solo No ha podido Tener Por lo menos en un tiro En la parte del forcejeo Tanto con los centrales Como con los laterales Entra en ese momento Que puede afectar Que puede afectar García 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 trata de central Al medio La tiene en este momento El estudiante Corredor Corredor la filtra Al centro Y un tiro Que golpea En un jugador Del gimnasio moderno En García Y por fortuna Nuevamente Sale desviado El gimnasio campestre Ha tenido por lo menos Unos siete Ocho tiros al arco Y el gimnasio moderno Hasta el momento No se manifiesta en eso Sí, pues yo creo Que en este momento La mitad de cancha No tiene efectividad En los pases Creo que Lucas Posada Está muy perdido Yo creo que Lucas Ha llegado pocas opciones Y creo que Solo ha forcejeado Y no ha peleado por el balón Y no ha ganado un duelo Y pues creo que Me interesa Como nervioso Porque no lo he visto Como tan Como su labor Ha sido muy poca De lo que acostumbramos A ver de él Y pues creo que Sería bueno Pues un cambio En la delantera O en el medio campo Valencia con el balón Se la pasa A Cruz Gregorio Cruz Que por equivocación La manda Al lateral Lateral Que va a ser efectivo El estudiante Rocha Del gimnasio moderno La saca Para Pablo Para Lucas Posada Lucas Posada No alcanza Cabecea a Acuña Y sale Al lateral Nuevamente Rocha En posesión del balón Valencia De la Bepasar Está Osorio El número 3 Que es el central Del gimnasio Campestre El balón Para Lucas Posada Lucas Posada Tiene un balón De oro En posesión Y lo cierran Rápidamente Lo cierra Acuña El número 10 El capitán Y la lanza Al lateral En el lateral Tenemos nuevamente A Rocha Mer tiempo Rocha hace indicaciones Está esperando La señal del juez La pone en el centro La manda Al área Y nuevamente Un cabezazo De Valencia Que la manda Lateral Lateral Que volverá A ser efectivo Rocha Rocha vuelve Y saca Un balón Al borde del área La tiene Marín Marín La trata de proyectar A Rocha El balón Es impactado Por un estudiante El campestre Que va al lateral Rocha nuevamente Con el balón Lucas Posada En el forcejeo Un forcejeo Que no le ha dado Ningún resultado Un balón Que queda En el medio Del área Del campo Y que finalmente Despeja García Para que Pablo Abreu Pablo Abreu Cometa una falta En contra de Valencia Del gimnasio Campestre Osorio Con el balón Ubica el balón Es importante Que los muchachos No entren En el choque No entren En la pelea Que no se dejen Sacar del partido Y un lateral A favor Del gimnasio Campestre Valencia nuevamente Con el balón Va a ser efectivo El lateral En este momento Tenemos a Valencia Nos queda Un minuto y medio De partido Por lo menos En lo que es El primer tiempo Forcejeo Entre Rocha Y Rocha y Becerra Tengo dos 17 Becerra O Abondano La verdad No se quien es Al parecer Carlos Ya estamos En el tiempo Complementario De este Primer tiempo Del partido Tito Tu sabes Cuanto van a dar De reposición O no tenemos Idea de eso No tenemos Pero aquí lo estamos Ya calculando Pero estamos En tiempo Complementario Ya pasaron Los 45 minutos Muy bien En este momento Un avance El minuto Campestre Por el flanco Derecho La tiene El estudiante García García Que se la Pasa Y La golpea Nuestro estudiante Silva Que va A un lateral El central Ha dicho Que este primer Tiempo Ha terminado Pues Carlos Pues creo yo Que el partido Está muy complejo Creo que el equipo De Bono Está muy nervioso No ha tenido Las ideas Claras De Noguera Ni de Silvanía Obreo Creo que en este momento El moderno Pues podría hacer Un cambio Porque pues creo Que está muy perdido Creo que en este momento El técnico duque Debería Quedar con los jugadores Y decirles Que se den cuenta De la magnitud De partido Que están jugando Porque me parece Que el equipo Está dejando Llevar Para el campo Este Pues para emoción Y el juego De chocar Y pegar más Y pues creo que el moderno Pues tiene mucho más fútbol En la mitad de la cancha Que el campestre En efecto Nosotros somos unos jugadores Que han entrenado Que han preparado jugadas Pero desafortunadamente En este momento Las cosas no se les están dando Está mucho más claro El equipo del campestre Ha tenido más remates al arco Sus avances Han sido mayores La posesión del balón También ha sido mayor En este momento En este momento Invitamos A los estudiantes Del gimnasio Campestre Y sus padres A ubicarse En la casa del árbol Donde podrán disfrutar De una ternera A la llanera Para la comunidad Del gimnasio Moderno Pueden ubicarse En el costado Del bachillerato Donde podrán también Comer ternera A la llanera Estudiantes Y padres de familia Del gimnasio Campestre Pueden dirigir ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, si usted tiene que hacer un evento, pues Streaming Colombia le ayuda a sacar su evento al aire, a Rubén de Radio Gimnasio Moderno, ahí con todos los equipos con los cuales estamos llevando esta señal, señoras y señores, a todos ustedes, está la gente en la mitad del partido, y tenemos un poco de música acá, vamos a saludar a la gente del colegio que vamos viendo acá, aquí estamos llevando esta transmisión a todos nuestros ciber oyentes, ¿cómo les ha ido en el partido? ¿cómo les ha ido? ¿cómo has visto el partido? ¿está bueno? bueno, estamos transmitiendo en vivo para el Facebook y para la página web y para la app del colegio, tú eres poco futbolero me parece, pero ¿cómo has visto este encuentro? ¿se mejoró el clima? sí, afortunadamente bueno, aquí estamos con nuestros nuevos equipos de transmisión en vivo, que no se sienta la vibración mientras vamos caminando por acá, por el colegio, está la familia, la comunidad gimnasiana, disfrutando de la tradicional, de la tradicional ternera a la llanera una fiesta gimnasiana, una fiesta gimnasiana en esta semana cultural, organizada por los estudiantes de los últimos grados escolares, tenemos unas palabras acá, unas palabras acá de unos estudiantes del colegio ¿su abuelo lo está viendo? a verlo es la comunidad, los exalumnos, la gente que está acá en el colegio viendo esta transmisión uy, se me fue para abajo, esto es todo electrónico aquí estamos, aquí estamos, vamos a saludar a los estudiantes del colegio ¿cómo ves el partido? ¿cómo va la cosa? muy bien, muy reñido aunque, pues, igual hay cosas que hay que mejorar bueno, pues esperemos que siga así entonces chau chau, tito ahí están toda la comunidad, una cantidad de invitados, amigos de la comunidad, exalumnos, alumnos están todos los estudiantes aquí en las diferentes graderías que se han ubicado vamos a preguntarle a estos gimnasianos ¿cómo les ha parecido el partido? ¿bien? ¿cómo la has visto tú? ¿ha estado emocionante? ¿ya ha estado emocionante? ¿cómo se han comportado ustedes por acá? hay unas mamás del colegio también acá que nos van a contar cómo han visto el partido estamos transmitiendo en vivo estamos en streaming están muy emocionados los niños eso me parece muy bien, muchas gracias vamos a continuar acá con eso sonó duro muchachos, ¿cómo han visto el partido? ¿qué tienen que decirnos? yo creo que es muy regulimbis está muy cobrado está muy regulimbis ay, ay, ay tan raro terminé yo soy triste ¿y tú qué estás comiendo? ¿eso qué es? yo creo que es ¿qué estás comiendo? ¿qué es eso? mango, mango con sal rico muy bien ¿tú crees que vamos a ganar? bueno, excelente ya ven ustedes a la comunidad engraciana a las profesoras para el otro lado aquí se ven los estudiantes ¿cómo están? ¿cómo han visto el partido? estamos transmitiendo en vivo está complicado pero vamos a ganar cambian la estrategia de pronto, ¿no? de pronto, yo creería toca bueno vamos a ganar muchas gracias y aquí hay un grupo de exalumnos que vamos a saludar estamos transmitiendo en vivo y en directo ¿cómo han visto el partido? acaba de llegar acaba de llegar llegó a la ternera a la llanera y a ganar en el segundo ah, bueno eso está muy bien ¿cómo les ha ido? ¿cómo ven el partido? ¿qué tal? vamos a empatar bueno, muchas gracias ya lo ven ustedes vamos a echarle un ojito a la ternera a la llanera a ver cómo está esa ternerita a la llanera acá en el colegio vamos a ver la gente haciendo la tradicional fila por las gaseosas y todo eso y aquí está la ternera a la llanera ¡padre! ¡qué bueno verte! estamos transmitiendo en vivo aquí estamos ¿cómo has visto el partido? bien, bien respecto al año pasado hemos empezado mucho mejor y nos falta un poco de unidad pero estamos jugando mucho mejor tenemos mucha esperanza por eso no tiempo Santiago está haciendo un buen trabajo y mucha esperanza pues muchas gracias ¿ya comiste ternera a la llanera? todavía no la fila es muy larga tengo que ponerme en fila padre John Roderick que es el capellán del colegio está con nosotros aquí en esta transmisión de la oficina de comunicaciones están todos los estudiantes transmitiendo en vivo muchachos saluden a la cámara y aquí es donde se hace el milagro que es la tradicional ternera a la llanera échenle un ojo a esto ¡ay, ay, ay! la ternera a la llanera para toda esta cantidad de invitados que tenemos acá en el colegio el día de hoy ¿cómo han visto el partido muchachos? bien duro pero bien duro pero bien esta filita es para almorzar la ternera ¡uh! está larga está larga aquí estamos en esta transmisión ¿cómo has visto el partido? divertido ¿por qué te ha parecido divertido? vamos a ganar me pareció muy interesante que la gente cuando está metiendo el primer gol siga apoyando porque ahí se nota el amor que se tiene por este estupendo colegio muy bien muchas gracias y los más grandes ¿qué nos tendrán que decir? ¿cómo ven el partido? vamos transmitiendo en vivo ¿qué pasa? muy bien muchas gracias ya lo han visto ustedes señoras y señores esta transmisión nos lleva a contarles que hay mucho optimismo hacia el segundo tiempo de este partido a seguir aquí navegando por esta fiesta gimnasiana la tradicional ternera a la llanera más exalumnos del gimnasio muy queridos estamos transmitiendo en vivo ¿cómo ven el partido? está complicado el gol no está muy metido atrás debería salir un poco más un poco más hacer el gol porque están metidos en el arco del modelo bueno lo dice un experto vale muchas gracias Jorge ¿cómo has visto el partido? es nuestro jefe de sistemas aquí transmisión en vivo gracias a él ustedes reciben esta señal bien aquí estamos señoras y señores en nuestra señal me pareció que se había ido la señal pero creo que ya que ya regresó estamos con nuestra onda de datos transmitiendo ahí está la comunidad gimnasiana la ven ustedes ¿cómo ven el partido señores? transmisión en vivo hay que hacerlo hay que hacerlo nuestro Steadicam para móviles estamos estrenando un Steadicam para móviles la comunidad de emergencias organizando a la gente ya saben ustedes cómo es eso y se preparan los jugadores en el campo de juego para dar inicio al segundo tiempo muy bien volvemos a nuestra cabina máster volvemos a nuestra cabina máster porque en segundos se va a dar inicio al segundo tiempo señoras y señores esta era una transmisión mientras que empezaba toda la comunidad del campestre está aquí atendiditos como se merecen con su ternerita las familias vienen a ver a sus hijos jugar y aquí está preparados señoras y señores porque va a empezar el segundo tiempo regresamos aquí a la cabina pitazo inicial en este momento recordemos el marcador 1-0 a favor del gimnasio campestre saque lateral de garay un centro al borde del área la tiene Lucas Posada un rechazo por parte del central Osorio del gimnasio campestre sale Rocco Manrique de su de su área cabezazo de Marín Marín con el balón le cometen falta en el centro del campo y es una falta a favor del gimnasio moderno falta que hará efectiva Juan Diego Silva Juan Diego Silva se posiciona del balón y va a ser un despeje al centro está Pimentel está Posada esperando el balón está Breu están los estudiantes de gimnasio campestre Osorio Cruz que son los defensas centrales nuestro número 23 Valencia está cerrando ahí al estudiante garay se toma su tiempo el árbitro central no ha dado la orden se están se está solicitando a gente de la tribuna que se retire que no estén molestando al arquero del gimnasio campestre a Lucio Juan Diego Silva esperando la orden el central pita balón que va al borde del área y Lucio un balón que atrapa y va para el arco a la esquina superior muy bien el estudiante Lucio en dos tiempos para ese balón un saque que pasa al centro del campo Juan Diego Silva que cabecea nuevamente un rechazo el balón que va hasta los pies de Pablo Cruz que rechaza un lateral lateral a favor del gimnasio moderno que hará efectivo Juan Diego Silva se posiciona se posiciona en el campo en ese momento el estudiante Garay Garay que va a esperar ese centre está Rocha está Garay Marín con el balón Marín con el balón Marín hace una gambeta la pasa para atrás la pierde pierde el balón está García García rechaza y un lateral a favor del gimnasio campestre el árbitro corrige porque un estudiante del gimnasio moderno hace efectivo el lateral pero es a favor del gimnasio campestre lateral del campestre que hace efectivo Osorio Osorio que se la pasa a Osorio el número 3 y una falta en medio el área da ley de ventaja el árbitro central la tiene el estudiante posada posada que la filtra una pelota filtrada al medio del campo y sale la bola lateral a favor del gimnasio moderno el estudiante Rocha saca el balón rechazo del gimnasio campestre nuevamente Rocha con la cabeza rechazo del gimnasio campestre Rocha vuelve con la cabeza y lateral que se va a la tribuna este lateral va a ser a favor del gimnasio campestre el gimnasio campestre saca la bola para el estudiante Becerra Becerra que rechaza nuevamente un lateral a favor del campestre el campestre la filtra para Osorio un balón al borde del área que rechaza García García logra que el balón salga y rebota en un estudiante del gimnasio campestre para un lateral a favor del moderno nuevamente Rocha nuevamente Rocha con el balón y Rocha cabecea queda en pies del gimnasio campestre un estudiante del campestre nuevamente el balón en posesión del gimnasio moderno una gambeta por parte de Abreu Abreu la pierde en el centro del campo y tiene que salir el defensa lateral del gimnasio moderno para rechazar ese balón que se va a la tribuna recuérdame quien es el número 3 del gimnasio moderno Simón Calderón Simón Calderón que ha hecho un trabajo aceptable ha estado concentradito sacando balones tratando de evitar que se venza la valla del gimnasio moderno nuevamente Calderón Calderón con Rocha Rocha que se la pasa Abreu Abreu para Marín Marín que si entra mal el balón un tiro al arco y Rocha encajona ese balón perfectamente un balón peligroso un pique que puede ser puede hacerle un extraño sin embargo con mucha seguridad logra atrapar el balón nuevamente el balón en el medio del campo el estudiante Silva con el balón la tiene posada posada que se la pasa Pimentel Pimentel que la filtra al medio un balón que va en dirección a la cabeza de un estudiante del campestre ahora el balón está en posición del gimnasio campestre el gimnasio campestre y el gimnasio moderno están luchando un balón en el medio del campo Araque Araque rechaza se la pasa a Acuña Acuña tiene el balón en este momento corrijo y se la pasa al estudiante corredor pero el balón sale para el lateral un pase muy fuerte que no alcanza a controlar corredor lateral a favor del moderno otro cabezazo de Osorio y lateral nuevamente bueno vamos a saludar nuevamente a todos los exalumnos me escribe un exalumno Mora me dice que está en los Estados Unidos viendo nuestra transmisión un saludo especial para todos nuestros exalumnos y en especial para Mora promoción 2016 García con el balón Marín Marín que rechaza rechazo que queda en pie de Pimentel Pimentel pierde el balón está en el forcejeo luego viene Rocha un balón que filtran los estudiantes del campestre Rocha con la pelota un balón templado al medio del campo que es rechazado de cabeza por el estudiante Osorio del gimnasio campestre y Juan Diego Silva tiene el balón se la pasa a Garay Garay con el balón un pase atrás a Pimentel Pimentel con la pelota pierde el balón de manera limpia la tiene el gimnasio campestre nuevamente un rechazo del gimnasio moderno para el gimnasio campestre luego el gimnasio campestre rechaza rebota la pelota la tiene Silva en este momento Pimentel Pimentel para Rocha Rocha con la pelota en el costado derecho del campo un centre al punto un balón peligroso que es pasa de largo una oportunidad la más clara que hemos visto hasta el momento para el gimnasio moderno si pues Carlos yo creo que el equipo en este momento está como muy ansioso creo que el equipo se da cuenta del resultado que tiene en contra creo que el equipo se da cuenta que en la mitad de la cancha no puede jugar y pues creo que el equipo no está jugando para las bandas yo creo que en este momento Levin sería lo mejor para el moderno y pues creo que en este momento pues jugadores como Pimentel jugadores como Lucas Posada no han rendido como a la espera y pues creo que la mitad de la cancha pues con Marín todavía sigue muy sola y pues creo que pues todavía pues un cambio que jugador pues que entre como Robles con su velocidad o por lo que que la tenga y ahora sea también que tiene sea muy bueno pues para que el equipo pues mejore para bien y pues lleguemos al empate por lo menos nos llegan mensajes tenemos señoras y señores muchachos jueguen con inteligencia que son mejores vamos moderno los mensajes que nos llegan a esta hora a través de nuestra transmisión el facebook live tito pues yo le mando que va a la lateral nuevo saque de banda a favor del gimnasio campestre tito como estamos de tiempo cuánto va del primer tiempo del segundo tiempo perdón el segundo tiempo señoras y señores nos dice el reloj nos marca ocho minutos cuarenta y siete segundos del segundo tiempo ocho minutos del segundo tiempo todavía queda tiempo para que el gimnasio moderno empate esperemos que así sea balón un balón posicionado por el estudiante Noguera Noguera que va a centrar el balón está el estudiante Posada está Silva en el borde del área un balón que va atemplado al punto penal cabezazo del gimnasio campestre rechazo Lucas Posada cabecea y el balón en posesión del gimnasio campestre una mano que el árbitro pita evidentemente el estudiante Rocha extiende su extremidad y eso es mano nuevamente Osorio con el balón quien despeja el campestre con el balón un balón que está en el borde y finalmente hay un saque lateral a favor del gimnasio campestre lateral a favor del gimnasio moderno moderno que va a ser efectivo Rocha Rocha hace el saque lo tiene Gutiérrez Gutiérrez Posada Posada con el balón un rechazo de Acuña del campestre Bueno Carlos en este momento acabo de dar un cambio como te dije salió breve por Pablo Gutiérrez un jugador muy hábil y con una velocidad muy buena y pues creo que en este momento creo que es moderno ahora debe tener aún más claridad ya que pues tiene un jugador como Pablo Gutiérrez lo cual pues tiene un pase muy bueno una técnica también muy buena efectivamente Pablo Gutiérrez es un jugador con mucha calidad técnica vamos a ver este cambio que representa para el gimnasio moderno saque lateral tienen un saque muy fuerte Rocha forcejeando con el estudiante Cruz y el balón se va a la lateral es un saque poderoso el que tiene Santiago Osorio del gimnasio campestre siempre la pone en el borde del área o la pone en el punto penal con las manos saque del campestre un balón que va hacia atrás y Rocco Manrique que evita que el balón se vaya por la línea final y evita un tiro de esquina saque de Manrique Manrique pasa al medio del campo el balón balón en posesión de Cruz Araque Araque tiene el balón en este momento se la pasa Becerra se la filtra para el lateral el lateral García García centro Rocco sale a cortar el balón si no es eso es gol porque estaba Cruz listo para cabecear una muy buena intervención de nuestro arquero un balón que se le va a largo a Acuña que también había podido hacer un remate al arco en este momento nuevamente el gimnasio campestre con el balón y ahí hay una mano que el árbitro no ve un balón que se pierde por parte del estudiante Gutiérrez que por fortuna queda en posesión de Garay Garay pierde el balón Marín Marín un mal pase un pase atrás que viene para Calderón Calderón se toma su tiempo hace un centre equivocado al estudiante al estudiante Cruz del gimnasio campestre hay un forcejeo entre él y Gutiérrez está en el borde del área y llega Rocha para despejar al lateral estamos dando ventajas bueno pues creo yo que por Gutiérrez entró con muchos nervios creo que Pablo no ha sido preso en los pases que ha tenido unos tres y quiero que en este momento el moderno debería tener más calma y aprovechar que ahora el campo estré ya sintió el desgaste del sol el primer tiempo y pues creo que el moderno debería ya jugar más por la mitad pues por pues por el medio campo de Silva y Noguera lo cual también pues juegan mucho y tenemos una muy buena técnica de pie una falta de Valencia perdón de corredor sobre un estudiante del gimnasio moderno Enrique tiene el balón un despeje que va a ser efectivo despeja la pelota va al medio del campo balón templado sale con la cabeza Marín perdón García pierde el balón en el medio del campo Noguera perdón la posición del balón una equivocación por parte del pase del gimnasio moderno y nuevamente el balón en posición del campestre un balón filtrado por el lateral derecho balón al centro del área por fortuna estaba Calderón para rechazar con la cabeza Silva con el balón hace un pase largo al que Lucas Posada no logra llegar lateral a favor del gimnasio campestre que nuevamente hace efectivo el estudiante Valencia que tiene un saque poderoso el central Pita Falta a favor del campestre las barras alentando cabezazo de Araque que finalmente queda en manos de Manrique Manrique saca el balón rechaza Pablo Valencia del campestre y balón a la lateral lateral a favor del gimnasio moderno allá está Garay que va a ser efectivo el lateral está esperando el lateral Posada le comete en falta en el borde del área es una falta peligrosa es una oportunidad importante para igualar el marcador bueno pues sí Carlos yo creo que tiene razón pues creo yo que en este momento yo intentaría un centro porque pues un tiro al arco podría ser efectivo pero también poco efectivo y pues creo que en este momento pues tienes no pues tenemos jugar cabezas muy bien como Pablo Gutiérrez Lucas Posada Silva Gato y pues creo que en este momento pues la posibilidad está recordemos que Pimentel es un gran cobrador le sabe dar a la pelota desde ahí sabe filtrar el balón por la parte media del arco por la parte baja y normalmente ha hecho goles desde esa distancia él es un muy buen cobrador una efectivamente el balón va y pasa rozando el palo esa es la jugada que Pimentel conoce no se le cerró el balón pero es una jugada que ya la hemos visto y que le ha salido en otras oportunidades lástima una oportunidad para el gimnasio moderno que se va desviada fuera del arco saca el estudiante Lucio del gimnasio campestre el arquero del campestre Posada perdón Pablo Gutiérrez pierde el balón Noguera que la lucha viene Juan Diego Silva Juan Diego Silva gana el balón Pimentel que trata de hacer un taquito y se cae y sale el balón al lateral para el gimnasio campestre no es el momento de estar haciendo lujos un avance para el gimnasio campestre que corta Rocco Calderón pone el cuerpo para que su arquero salga y Rocco tiene el balón en las manos y despeja tiene un saque poderoso Rocco Silva con el balón Pimentel un despeje de Valencia Calderón con el balón Marín filtra el pase para Garay Garay que va por el lado derecho del campo trata de ponerse la Pimentel pero Pimentel se deja anticipar esta es una transmisión en vivo de la oficina de comunicaciones para toda la comunidad gimnasiana llevándoles esa señal con un salto espectacular un avance del gimnasio moderno un disparo de Pimentel que penatito de haberte cortado pero estábamos en un momento de riesgo momento emocionante tal vez la oportunidad más clara de gol que ha tenido en este momento del gimnasio moderno una de las pocas oportunidades de gol en la mañana de hoy la tarde de hoy en efecto así es vamos para un lateral a favor del gimnasio campestre el gimnasio campestre en posesión del balón en este segundo tiempo hemos visto un poco más activo al gimnasio moderno pero no nos podemos descuidar el campestre tiene jugadores muy buenos sale Manrique a cortar el balón un balón de arquero Rocha le está haciendo cortina para que no incómoden a su arquero y va a sacar el balón recuerde que usted puede observar este partido en vivo y en directo a través de la app del gimnasio moderno la app la puede descargar gratuitamente a través de las tiendas del sistema operativo de su dispositivo móvil un disparo de Lucas Posada que es interceptado por uno de los defensas del gimnasio campestre y sale para el lateral lateral que hará efectivo nuevamente Garay Garay en posesión de la pelota los estudiantes del moderno nuevamente el balón en posesión de Marín y otro lateral a favor del gimnasio moderno no corrijo el árbitro da lateral a favor del gimnasio campestre desde aquí yo veía lateral para el moderno pero pues estamos un poco retirados un cabezazo de Esteban Araque que da como resultado un lateral que va a ser efectivo Juan Diego Silva Juan Diego Silva del gimnasio moderno y nuevamente el balón se desborda por la lateral para otro lateral del moderno que hace efectivo Garay pero que desafortunadamente desafortunadamente se va muy fuerte muy lejos por un rechazo del estudiante del campestre el balón en posición del moderno en este momento un tiro globeado hacia el arco el arquero la coge sin ninguna dificultad saca con la mano Valencia con el balón del gimnasio del gimnasio campestre el capitán del equipo del campestre Acuña tiene el balón un centre que sale desviado y finalmente un no se alcanzó a desbordar en lateral la tiene en ese momento el estudiante Tomás García García para Acuña 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 para Valencia Valencia la central para Araque nuevamente otro rechazo y en este momento Pablo Gutiérrez del moderno tiene el balón el árbitro Pita falta análisis del partido a esta hora bueno pues creo que el partido está muy cerrado creo que el moderno ya siente el cansancio pues creo que el moderno pues el presión pero no puede en bloque pero pues creo yo pues que el moderno pues no está tarde como pues para meter un gol y empatar el partido pero pues aunque creo que el moderno debería pues mejorar mucho más en esos pases y jugar más por las bandas ya que pues Prucas Posada solo tenía un disparo largo Pimentel también y pues Silva no tenía la oportunidad de pegar el arco pues lo cual pues es un jugador pues bastante que nos puede dar resultado para el gol un tiro que sale desviado una oportunidad más vemos más oportunidades en este segundo tiempo vemos más fino al equipo del gimnasio moderno un disparo que sale desviado están pidiendo un balón a los asistentes del campestre a las personas del campestre ya le pasan un balón a Lucio obviamente el tema del tiempo le favorece al gimnasio campestre y ellos van a jugar con esa variable un pase mal hecho por parte del campestre pero mal aprovechado también por el moderno Pimentel no supo qué hacer con ese balón y el balón se va a la lateral nuevamente muchos laterales por el costado por el costado izquierdo del gimnasio moderno Carlos ya aprovechando que tenemos audiencia de la comunidad gimnasiana a esta hora recordarles que si usted es padre de familia ex alumno y desea entrar al colegio pues solamente debe mostrar su cédula y de esa forma queda registrado su ingreso y cuando vaya a salir vuelve y la muestra y queda registrada su salida de esta manera podemos saber qué personas están visitándonos en un momento determinado entre otras es una medida por la seguridad de quienes nos visitan por si llegase a suceder algo tenemos que hacer una evacuación hay algún un tema externo y es muy bueno poder contar con esa información para una eventualidad así es bueno falta en el medio del campo que pita el árbitro central la terna arbitral está conformada por dos caballeros y una dama me parece muy bien que hayan damas en las ternas arbitrales eso también le baja un poquito como la intensidad a a los partidos porque ellas traen bastante calma y son bastante mesuradas centro al borde del área sale Manrique y con los puños rechaza una salida vertiginosa una salida en donde pone en riesgo su cuerpo pero si no lo hace pues podría haber un avance importante por parte del gimnasio campestre Rocco es un arquero que se las juega a todas cabezas y gol del gimnasio campestre nuevamente de cabeza vencen al gimnasio moderno una jugada que ya tienen preparada y que desafortunadamente da como resultado un gol del gimnasio campestre gol gol del campestre es un gol que nos llega Rubén en que minuto del partido prende el micrófono nos informas minuto 23 minuto 23 del segundo tiempo llega el balonazo que se tropieza contra la tela araña del moderno dándole al gimnasio campestre dos anotaciones qué análisis tenemos de este gol a esta hora bueno pues nos cuenta pues que la repetición de marcas pues falló mucho en esa que banda pues creo que esa que banda pues tiene mucha virtud del lateral del campestre pero pues creo que pues que las marcas que el central y los volantes ahí fallaron y pues creo que en este momento está muy nervioso pues ya que se ve pues adversa el marcador 2-0 y pues ya es muy complicado remontar pero pues todavía pues sigue la esperanza de empatar un tiro al arco que desvía al Rocco Manrique un tiro hacia su derecha se lanza y logra desviarlo hay que decir que en los goles Manrique no ha tenido responsabilidad han sido dos goles en donde la defensa no ha hecho lo que corresponde no ha centrado no ha cerrado perdón a los centrales que vienen a cabecear ellos tienen buenos cabeceadores y sobre todo tienen un gran lanzador que es el estudiante Araque el número 23 que hace unos lanzamientos de banda que llegan hasta el borde del área pequeña y desafortunadamente aunque ya les han hecho ese entre 3 y 4 veces los laterales nuestros no han tomado cartas en el asunto una falta no la pita el juez central yo vi falta de García y da un saque de meta a favor del gimnasio moderno Manrique con el balón ya se ven caras largas en el público del moderno caras largas hay que recordar que estos partidos pues también son para divertirse no 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 pasa nada ojalá ganáramos pero pues no nos podemos exaltar por una derrota tendremos muchos más partidos por delante y para hacer los análisis respectivos y mirar cómo podemos ir mejorando en este campo Juan Diego Silva con el balón lo pone en el centro del campo va a despejar están indicando un cambio se da un cambio Rocha sale el estudiante Rocha y entra Nicolás Hernández Nicolás Hernández perdón Julián Julián Hernández entra Julián Hernández Julián Hernández es un jugador hábil es un jugador que le mete mucho mucho mucha fuerza al 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 fútbol un balón que se va filtrado y sale por un uno de los lados del arco vamos a ver si este cambio de Julián nos sirve para darle un poquito más de movilidad y de manejo al balón tú qué opinas yo creo que con Julián nos salió por la banda porque nos damos cuenta que Rocha fue como muy tímido para ir por la banda y pues creo que ahora el jugador debe tener calma y saber si puede defender en este momento ya que va un 2-0 abajo pero pues creo que un gol en este momento nos metería en el partido es el momento de hacer un gol por parte del Moderno para que se meta en el partido un balón filtrado por Juan Diego Silva que va para Marín y que el estudiante Valencia despeja un lateral y dan tiro de esquina tiro de esquina a favor del gimnasio Moderno es el primer tiro de esquina a favor del Moderno en este segundo tiempo es un tiro de esquina patrocinado por la asociación de exalumnos tiro de esquina de la asociación de exalumnos tiro de esquina va filtrado cabezazo de de Osorio del Campestre y va al lateral a favor del gimnasio Moderno Juan Diego Silva en posesión del balón va a ser efectivo ese lateral el árbitro pide un cambio se pide un cambio por parte del gimnasio Campestre cambio que se va a ser efectivo y entra el estudiante Abondano ahora si Abondano es que hay dos Abondanos pero parece que este no está bien Abondano número 45 un saludo para la gente que está en Medellín y que está sintonizando a esta hora nuestra transmisión a Rafico a Carolina a Marta Liliana que están ahí pegados a la pantalla de la oficina de comunicaciones que les lleva a este partido de fútbol hasta sus casas un sol fantástico hace en el gimnasio Moderno Rafico un abrazo grande el partido detenido por un estudiante del Campestre que se encuentra en el suelo resentido por un choque que tuvo con uno de los defensas del gimnasio Moderno y pues obviamente se van a tomar su tiempo van ganando 2-0 cómodos tienen que enfriar el partido tienen que manejar los tiempos vemos a Duque Santiago Duque dando instrucciones diciéndole a los estudiantes en particular a Marín cómo tienen que organizar el equipo porque es el momento de hacer el descuento si no esto se nos puede complicar bastante si pues yo creo que en este momento el equipo tiene la posibilidad de meter un gol y que la diferencia sea mucho menor pero creo que en este momento pues el Moderno nos organizan los más claros en la mitad de cancha luego más por las bandas y creo que pues si arriba nos hace un cambio más claro pues creo que el equipo pues seguirá jugando a pelotazo de choque pues lo cual no nos beneficia para nada pero pues creo que en este momento pues el Moderno pues tiene muy buenos en la mitad de la cancha lo cual puede servir por Gutiérrez con Diego Silva Marín y pues creo que pues lo único que esperan pues es que ellos pues traten de darle pues calma al equipo y más juego Falta de Calderón sobre un estudiante sobre el estudiante que acaba de ingresar a Bondano del gimnasio campestre una falta innecesaria porque pone en riesgo pone en riesgo el partido en efecto es un agarrón que no tiene por qué hacer simplemente poner su cuerpo evitar que el que el contrincante avance pero se están enfrascando en agarrones que definitivamente no le sirven al fútbol y en ese sentido podríamos perder las oportunidades de avance que se nos da porque el partido se empieza a trabar mucho y a trabarse tanto sencillamente lo que estamos haciendo es que les estamos dando tiempo a los del campestre para que se reacomoden y se reorganicen dispara y sale el balón el balón por un sale desviado por el costado derecho del arco de la tribuna sur Manrique con el balón nuevo cambio en el gimnasio campestre todos estos cambios pues buscan alargar el partido ¿no? un poco sí efectivamente lo que se busca es enfriar al contrincante sacarlo mentalmente del partido da la señal el árbitro juega Manrique Manrique con Calderón Calderón que se la pasa a Hernández Hernández que la pierde la pelota Gutiérrez la recupera de cabeza y el árbitro pita una falta a favor del gimnasio moderno un juego peligroso el estudiante Garay no se ha dado cuenta que ya habían pitado no se escuchó el pito pero el árbitro devolvió la jugada Juan Diego Silva va por el balón bueno ¿cómo estamos de tiempo? ¿cuántos minutos van? perdón 32 minutos del segundo tiempo estamos estamos a 13 minutos del final y el gimnasio moderno cae 2 a 0 así están las cosas señoras y señores cala a caras largas por parte del moderno un buen balón Pimentel quien no la logra enganchar y el balón rebota un borbollón en el área Juan Diego Silva con el balón todavía en el borde del área trata de sacarse al estudiante y hay una falta que el árbitro no pita la falta parece que no fue falta y evacúa el peligro del gimnasio campestre que pena Tito no 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 era un momento peligroso balón en posesión de Araque Araque que la pone en el centro del campo para Liscano que acaba de ingresar al campo de juego y otro estudiante del campestre está en el suelo está en el suelo van a empezar los calambres van a empezar los momentos de angustia el estudiante se sale de sus casillas no sé si con el árbitro o si con otro jugador del campestre parece que sí está encalambrado es el estudiante Tomás García que ha hecho un buen partido es uno de los defensas del campestre y pues está resentido en este momento Manrique centra el balón al punto penal cabezazo del gimnasio campestre otro estudiante que está cojeando seguramente va al suelo ahorita y también va a quemar tiempo saque lateral a favor del moderno y nuevamente el balón se va por la línea lateral en este caso a favor del gimnasio campestre lateral efectivo por parte del gimnasio campestre rechazo de García el moderno cabezazo cabezazo de niño del campestre que también acaba de ingresar para el segundo tiempo un rechazo que va a Pimentel Pimentel la ve pasar y el balón al pie de Juan Diego Silva Juan Diego Silva la pierde con niño del campestre lateral a favor del gimnasio campestre nuevamente lo va a hacer efectivo el estudiante Arturo Acuña Arturo Acuña saca saca por el lateral cabezazo de García pie en alto de ambos jugadores y el árbitro Pita falta falta por parte del estudiante del gimnasio moderno porque va con el pie en alto aquí estamos señoras y señores llevándoles toda la emoción de este partido de fútbol transmisión en vivo y en directo para toda la comunidad gimnasiana llevándoles la emoción del fútbol a esta hora Felipe Osorio central del gimnasio campestre se posiciona para mandar el balón nuevamente al punto penal una jugada que han hecho ya varias veces el arbitro Pita y Manrique encajona saca y al estudiante Liscano le van a poner amarilla por obstrucción del saque del arquero eso es falta juega desde el piso tarjeta amarilla tarjeta amarilla efectivamente al arquero no se le puede obstruir el saque saca Manrique cabezazo en rechazo del gimnasio campestre golpea nuevamente para el gimnasio campestre Tomás Liscano Tomás Liscano con el balón Pablo Gutiérrez recupera nuevamente el balón en posesión del campestre el balón para Alejandro Abondano Abondano que la pierde y y Marín que rechaza golpea en acuña del gimnasio campestre y va para el lateral lateral que va a ser efectivo Julián Hernández Julián Hernández saca Gutiérrez Marín y falta contra Marín por parte de Liscano balón que va a ser efectivo el gimnasio moderno Liscano va le da la mano en un acto de fair play y Manrique seguramente la va a templar es el momento va para Julián cabezazo de Osorio del gimnasio campestre que va a la lateral lateral a favor del gimnasio moderno se hace efectivo en este momento va Pimentel perdón va era Noguera si no estoy mal la tiene Noguera un disparo al arco que va elevado por poco se fue por encima del travesaño y Lucio tranquilo con su balón lo va a poner en el área chica va a ser efectivo el saque se va a tomar su tiempo el gimnasio campestre pidiendo cambios bueno pues Carlos pues yo creo que en este momento el tiempo está muy corto creo que en este momento el gimnasio moderno mete un gol ahora ya será muy tarde porque creo que los cambios que tiene el moderno podrían funcionar pero en este momento yo sacaría en Lucas Posada o Pimentel ya que pues nos han visto en el partido y en este momento por lo que necesitamos más opciones de gol vamos con el tiempo por favor 38 minutos del segundo tiempo señoras y señores el árbitro Pita falta y ese balón ese balón se golpeó casi casi que se va por la once falta en contra de en contra de si no estoy mal de Juan Diego Silva una falta que también es peligrosa para el gimnasio campestre ojalá la filtren bien y pues logren llegar de cabeza estamos a ocho minutos del final del partido así es ocho minutos para el final del partido siendo ya las dos de la tarde un minuto saludamos a todos los ex alumnos que nos están viendo desde los Estados Unidos y nos reportan su sintonía un saludo para todos ellos va a va a cobrar el estudiante está entre Noguera Noguera y Pimentel cualquiera de los dos puede pegarle al balón puede ser una jugada preconcebida en este momento un gol sería un golpe anímico favorable para el gimnasio moderno todavía en ocho minutos se pueden hacer muchas cosas que nos llega también de Humberto Rosado un saludo desde Panamá en sintonía con el colegio mi gimnasio por el que tengo toda mi admiración un saludo caluroso caluroso para Humberto que nos escribe desde Panamá Carlos Zara te dice felicitaciones un balón un balón un balón que va al arco y Lucio que hace una atajada magistral se tira y logra sacar el balón hay que reconocer que el arquero se la jugó toda ese era un balón clarito de gol en donde Lucio se lanza y logra sacar la bola una jugada espectacular hay que reconocer una gran jugada por parte de Lucio recuerdo que Lucio su padre es ex alumno del Liceo de Cervantes y su tío también ex alumno del Liceo de Cervantes era gran arquero ah bien en la sangre entonces la cosa si señor muy bien les estaba contando entonces de los mensajes que nos llegan aquí a través del Facebook Live Liliana Urrego Sabogal muy buena transmisión gracias Liliana por estar con nosotros Catalina Cañizares vamos moderno Santi has trabajado muy duro por esto Consuelo Monroy que trabaja acá en el colegio en asuntos de seguridad hola muchachos vamos que si se puede apoyándolos desde casa Sandra Liliana dice excelente transmisión gracias Sandra Liliana todo gracias a la oficina de comunicaciones del gimnasio moderno Carlos Zárate dice felicitaciones muy buena imagen gracias Carlos eso es aprovechando la oportunidad de agradecerle al equipo humano y técnico de Streaming Colombia que nos está acompañando en el día de hoy en nuestra transmisión tenemos también a Oscar Jaime Rojas que dice vamos moderno si se puede Luz Amparo Abril entra a la sintonía y el gran Rafico también está por el Facebook Live que maravilla tener a toda la comunidad conectada con nosotros poder interactuar con ella y que nos escriban y nos manden sus observaciones sus quejas sus alegrías su amor por el colegio para eso está todos los procesos de comunicación las redes de hoy en día Tito aprovechemos cuando es que la próxima charla de admisiones la próxima charla de admisiones para todos los grados escolares es el 19 de octubre viernes 19 de octubre viernes es la nueva es la charla de admisiones para todos los grados escolares para el primer grado escolar Montessori 1 recuerden los niños deben tener cuatro años cumplidos en enero de 2019 cuatro años cumplidos en enero 2019 despeja Lucio cabezazo de Acuña Acuña que se la pasa a Liscano Liscano con el balón Gutiérrez presiona y pita falta en ataque perdón falta por parte del gimnasio moderno que va a ser efectivo el gimnasio campestre en este momento posicionan el balón en el campo nuevamente va a venir un tiro templado seguramente aprovechando la altura de Liscano para filtrar nuevamente un balón de cabeza y tratar de hacer el tercer gol esperemos que no sea así en el borde del área se encuentra Alejandro Abondano del gimnasio campestre Abondano con Acuña el árbitro está hablando con su línea le está dando indicaciones y parece que se presentó algún incidente que le está reportando al central 42 minutos del segundo tiempo 3 minutos para el final y el partido muy 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 trabado con muchas muchas faltas estudiantes del campestre que se quejan de dolores etcétera etcétera y esto le conviene al campestre cinco minutos más de adición cinco minutos y se termina el partido lo que acaba de señalar el central me parece que es poco el tiempo de reposición para lo que ha estado detenido el juego un balón en altura que rechaza Gutiérrez Gutiérrez está ahí peleando la bola con Niño la tiene Pimentel Pimentel que se proyecta por el lado lado derecho del campo y el balón se va para el lateral lateral a favor del gimnasio campestre despeja el gimnasio campestre del saque de manos el número 30 tiene el balón en este momento Santiago Niño que es un jugador que entró en el segundo tiempo la tiene Lucas Posada Lucas Posada para Noguera Noguera con el balón un filtra el balón a Pimentel Pimentel con la bola y Pimentel no paró ese balón era un balón para seguir hacia adelante proyectarse hoy no ha estado fino Pimentel pues si yo creo que en este momento los delanteros no estaban finos hasta ahora Pimentel Lucas Posada pues no hemos estado fino ni Silva ni Noguera y pues creo que en este momento el equipo ya se encuentra en un desespero pues ya que saben que el tiempo es muy corto y pues van los marcadores dos poco favorables una falta a favor del gimnasio campestre por parte del estudiante Juan Diego Silva una bola que sale al lateral y es tarjeta amarilla para Juan Diego una jugada peligrosa y evidentemente esto le conviene al campestre allá están alegando Pimentel está Noguera la impotencia ya se les ven las caras a los muchachos tristemente sienten que esto se les fue pero ya el tiempo prácticamente está cumplido estamos ya sobre el tiempo de reposición el árbitro da la indicación de seguir el juego y despeja el gimnasio campestre un balón que va a los pies de Hernández Hernández para Gutiérrez Gutiérrez para Hernández Hernández para Gutiérrez Gutiérrez ha tratado de hacer una pinta que le sale mal lo traban el balón fue jugado rápidamente por el estudiante Noguera Noguera se la pasa a Hernández Hernández la pierde en un lateral lateral Lucas Posada tiene el balón en este momento Posada con el balón y el balón en posesión del campestre en este momento la recupera Lucas Posada Lucas Posada para Silva Silva para Pimentel Pimentel para Silva para Garay Garay que hace un pase equivocado nuevamente el campestre y va Liscano por ese balón está peleando Marín en el medio del campo gana el balón la tiene Gutiérrez Gutiérrez con la pelota dispara al arco un tiro que va suave con facilidad para Lucio que ha hecho una gran atajada un balón que se va por el lateral y es a favor del gimnasio moderno realmente Lucio solo tuvo que actuar una vez en todo el partido y en la que hizo la hizo perfecta no puedo decir Carlos pues yo creo que pues ahí el portero tuvo efectividad tuvo una a una y la sacó y pues creo que los delanteros no estaban afines y pues creo que el color moderno ya se da cuenta del marcador adverso que tiene y pues trata de sacar el partido pues con muchas ganas pero pues lastimosamente pero el fútbol se gana con fútbol el balón el balón no tenía Juan Diego Silva el número 16 del gimnasio moderno y el número 16 del gimnasio campestre Simón Jaramillo manda el tiro de esquina al perdón al lateral cabezazos de lado y lado el balón que cae al medio del campo un balón globiadito que Calderón rechaza con la cabeza nuevamente Calderón va por la bola en este momento le das con el pie Pimentel que no llega a ese balón Juan Diego Silva nuevamente con la bola se proyecta por el costado izquierdo del campo la centra y viene Julián Hernández a Nohera a Noguera pero sale muy bien Lucio con mucha seguridad y atrapa ese balón y hay ahí una falta que pita el árbitro no sé si fue falta o fuera de lugar creo que fue falta balón a tierra y va a arrancar va nuevamente a cobrar el estudiante Lucio Lucio del Campestre despeja estamos ya por orden del árbitro ya lo que el árbitro quiera dar es lo que queda así es así es y así está el partido lo que el árbitro desee que jueguen más estos muchachos en el campo de juego con un partido que está llegando a su final con un marcador final de 2 a 0 a favor del Campestre saque lateral a favor del gimnasio Campestre el árbitro vuelve y detiene el partido siento que el árbitro ha detenido demasiado ha permitido que el juego sea muy trabado este es un momento emocionante entra Simón Mesa al campo hombre que bueno que entre Simón al campo que alegría recibe aplausos del público la gente contenta y orgullosa de que entre Simón al campo ahora si que el juez no vaya a suspender el partido porque esto puede ser uno de los momentos más emocionantes de este partido Simón uno de nuestros estudiantes de inclusión que está acá con nosotros y gran seguidor ahora dele pasito a Simón hombre Simón es un niño maravilloso un gimnasiano de toda la vida y él ama el fútbol lo vemos con sus rayos amarillos y que pique el que se ha echado ahí atención hay un fuera de lugar que marca la juez de línea realmente a pesar del marcador adverso ese gesto del gimnasio moderno de permitir a Simón jugar mire la belleza una copa tradición es una cosa muy bonita claro que sí claro que sí ahí es cuando nos sentimos orgullosos de ser gimnasianos Carlos puede que el marcador sea adverso para el moderno pero realmente este gesto tiene un valor absolutamente incalculable ojalá que toque el balón porque si no ojalá una de nuestras cámaras esté apuntándole a Simón ahí Laura de pronto puede apuntarle a Simón con su cámara Simón con su camiseta número 26 que hermosura va Manrique con el balón va a despejar esta puede ser la última jugada un balón templado al área Simón está ahí pendiente y el balón se va y se se va por el costado norte por toda la carrera y yo creo que llegó a la setenta a la setenta y nueve está así está por ahí ya rodando en la calle el balón el árbitro pide el balón y da final 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 no va más el partido marcador final gimnasio moderno cero gimnasio campestre dos invitamos a los estudiantes a que no salgan no ingresen al campo de fútbol por favor felicitaciones al gimnasio campestre por esta victoria felicitaciones a los dos equipos por su entrega en la cancha por favor no ingresar al campo de juego no ingresar al campo de juego por favor ya lo oyen ustedes señoras y señores con esto llegamos al final de nuestra transmisión amigos y amigas tenemos a nuestro dron en el aire me confirman allá tenemos al dron en el aire estamos con nuestro dron pueden ver ustedes como está la distribución de este juego los alumnos del colegio por todas partes la tristeza un poco en las caras de los alumnos del moderno la felicidad y el orgullo en los alumnos del campestre a todos nuestros oyentes muchas gracias por habernos acompañado saludos al gimnasio campestre y a sus alumnos que nos estuvieron sintonizando a lo largo de este partido con la transmisión técnica de streaming de Colombia la producción y conceptualización de la oficina de comunicaciones señoras y señores muchas gracias por habernos acompañado Sebastián Torres estuvo en la narración técnica Carlos Salazar en la narración deportiva y quien les habla Camilo de Irizarry les envío un abrazo caluroso a todos una feliz tarde hasta pronto adiós ¡Gracias! lo que más me gusta de mi colegio ser feliz y tiene espacios muy grandes para jugar I like it because half of my classes are in English en el moderno he logrado ser el mejor en lo que más me gusta aquí aprendo y también me divierto y me enseñan a ser un gran líder para mi país todo esto empieza con un sencillo paso charla de admisiones para todos los grados escolares octubre 19 de 2018 informes admisiones.gimnasiumoderno.edu.co Gimnasiumoderno somos más que un colegio definitivamente yo recomiendo el Gimnasiumoderno porque es un colegio absolutamente responsable en la formación de los estudiantes no solo como seres humanos sino el nivel académico y encuentro un colegio que ha seguido evolucionando sin perder de base sus radices ha reforzado mucho el tema del lingüismo y el tema académico y continúa formando niños integrales que se pueden desempeñar en cualquier campo y en cualquier evento y que saben relacionarse con todo tipo de personas una casa que reconocemos fácilmente porque es la misma que dejamos hace un tiempo de la que realmente no nos hemos desprendido porque es una casa restaurada donde se conservan sus cimientos su fachada pero está mejorada como parte del ideal que nos ha caracterizado la disciplina de confianza del espíritu gimnasiano realmente presentes no se ha desnaturalizado la esencia del colegio es la misma pero seguimos fieles a ese afán de mejoramiento que nos caracteriza está consagrado en nuestro nombre e incluso en nuestro himno el colegio tiene una cantidad de cosas que forma a los niños realmente como personas para el futuro son niños primero felices son niños que que pueden desempeñarse en diferentes cosas o sea ellos no están preparados para ir a la universidad y seguir estudiando como unos locos sino que realmente están preparados para trabajar en diferentes ambientes con diferentes personas y con gusto además de verdad hacen las cosas porque les gusta hacerlas y con mucho cariño el gimnasio moderno forma hombres forma líderes desarrolla habilidades no solo académicas sino también deportivas culturales le entrega mucha seguridad a los niños para afrontar el futuro los valores de un gimnasiano son la honestidad el respeto por el prójimo un valor que siempre nos recalcaron las abuelas y las mamás es la caballerosidad siempre decían que el gimnasiano era un hombre caballero somos un valor es que sabemos tratar la gente por su condición y por su forma de ser y no por su estatus económico y eso desde que estamos chiquitos nos lo enseñan aquí en el gimnasio otro es el compañerismo y hoy por hoy les puedo decir que es un colegio ejemplar en todos los sentidos de la palabra me siento feliz de que estén acá mis hijos siento que están recibiendo una educación absolutamente integral son niños que van a estar educados con unos valores importantísimos son niños del mundo internacionales con una visión internacional académicamente está volando por ese lado no tengo ninguna preocupación y hoy por hoy soy tal vez la promotora número uno del colegio y me siento absolutamente feliz de que estén acá llevo 20 años asistiendo a todas estas reuniones de padres de familia a bazares y lo único que veo es que sigue siendo el mismo colegio el mismo colegio que yo estudié se recorren estos jardines tan lindos con la imagen de don Agustín con sus palabras con su calor con su educación mi experiencia como madre de familia en este colegio es absolutamente satisfactoria ver a los niños felices ver a los niños con ganas de venir al colegio que las vacaciones para ellos sean larguísimas y solo quieran volver el ánimo con el que salen de la casa para poder estar acá es una cosa que a uno como mamá lo único que le trae es tranquilidad y felicidad y definitivamente lo que me gusta el gimnasio en este momento es que sigue con la tradición de más de 100 años pero definitivamente ha habido una modernización en sus procesos como el tema del bilingüismo y el nivel académico que es tan importante para nosotros en este momento el moderno creo que hoy es más moderno que nunca y pretende seguir siéndolo seguiremos adelantando todas las labores de apoyo que requieran las directivas hay un grupo de exalumnos hay grupos de padres muy interesados en que el colegio cada vez sea mejor y no tenemos ninguna duda en que eso va a ser así puedo asegurar que el gimnasio es una excelente opción como entidad educativa no solamente es un gran colegio con unas magníficas instalaciones y con un futuro supremamente promisorio sino que adicionalmente los niños cuando entran acá el problema no es traerlos sino sacarlos los invito a vivir una experiencia magnífica como la he tenido yo en el gimnasio como padre de familia y a vincularse a una institución centenaria que cada vez mejora más y cada vez es más moderno la filosofía del moderno tiene 100 años la filosofía del moderno de su disciplina de confianza de darle a los niños independencia que los niños sean responsables de sus actos asimismo que que desarrollen el tema del deporte del fútbol las actividades de banda los comités deportivo cultural en donde desarrollan todas las actividades como alumnos creo que dan muchas herramientas para que mañana formen sus empresas sean personas de bien y que le aporten a la sociedad y que le aporten